Ahora sí, ahí estamos con esto que es la Liga Master Fivertel para volver con toda la acción de esta competencia que nos trae ahora sí Unisurus Gaming, el tiburón contra los lobos de Nocturne Gaming para ver quién se queda con la victoria. Mi nombre es Umbira Gotzar. ¿Qué va a pasar aquí? Estuvimos haciendo una pausa un poco más larga por algún problema con los pobres, pero ya fue resuelto y entonces ahora sí vamos a poder ver este encuentro donde vamos a tener Unisurus Gaming que está en el fondo de la tabla junto a Unisurus Gaming que necesita seguir sumando puntos para escaparle al descenso y para empezar a pensar en el ascenso va en el ascenso, no en entrar a playoffs y después sigue a futuro un ascenso, no a fin de año pero lo importante para Isurus es empezar a sumar puntos a partir de hoy enfrente a un Nocturne Gaming que está a mitad de tabla, que tiene partidas muy buenas, con buenas victorias y después tiene partidas para el olvido. Es que la verdad Isurus Gaming, bueno, bien decíamos, estábamos analizando el otro día hablando detrás de cámara que yo creo que hasta el minuto 10, minuto 15, la verdad que viene bastante bien Isurus Gaming después es cuando pincha porque no sabe capitalizar lo poco que logró o salir del pozo en el que está porque el equipo rival le sacó ventaja es ahí donde Isurus Gaming tiene que salir a buscar la partida y es donde no encuentra respuestas donde no sabe si jugar a la teamfight, donde no sabe utilizar su composición y es donde le sacan la ventaja que necesitan los chicos para directamente después ahogarlos en la grado 2, se van a comer los inhibidores Isurus Gaming no puede salir de su base a buscar absolutamente nada Nocturne Gaming, que si bien viene con una mejor actuación a veces tiene algunos problemas, pero bueno, a lo coliseo se queda con las victorias y sigue peleando ahí los primeros puestos Sí, como decimos, Nocturne es el equipo quizás que mejor castiga los errores de los rivales pero también es un equipo que cede muchos errores y también le da muchas oportunidades al rival de llevarse la partida pero si encuentras alguna ventana te la van a castigar muy bien, te van a esnobolear muy bien esas pequeñas ventajas, esas pequeñas oportunidades entonces Isurus Gaming tiene un problema grande porque Isurus Gaming es un equipo que cede muchas ventajas en el juego medio cuando termina la fase de líneas es su punto más difícil pero qué te parece si ya conocemos las alineaciones y nos empezamos a meter en este encuentro Dale Liga Master Fivertel con el hashtag para opinar donde Scrapy va a estar en el carril superior zurdito viene cabestible también desde el carril central Kimi, el tirador Ine Kasten para los tiburones y Isurus Gaming Así es, entonces por parte de Nocturne Gaming tenemos a Naft en el carril superior Gank en la jungla Godby desde el carril central Nacre, el tirador feña su soporte Vamos a ver entonces con qué nos sentamos aquí en la arieta del invocador porque de luego de este draft se viene entonces atención mi querido Godzare la fase de selección y bloqueo de campeones donde Zoe nos deja el mapa a cartas junglas no lo vamos a ver Así es, entonces tenemos los dos primeros bloqueos recordemos entrenar a Isurus Gaming es Wombat por parte de Nocturne Gaming MD Gastón y Wombat dice que Yasuo no va a formar parte de esta partida Lo deja Ayman también a la arieta del invocador vamos a ver Scrapy que va a decidir con su equipo para quitar este tercer bloqueo van a cancelar la jungla, van a cancelar otra vez otro carril central, quitarán a Lissandra ojo que Lucian está habilitado ojo que Turbot se están volviendo hay muchas selecciones fuertes todavía para ser bloqueadas a ver Cassiopeia que no la quiere ver por lo menos Isurus Gaming Nocturne ahí en las manos quizás de Godby así que directamente la quitan y Lucian exactamente que estábamos diciendo el tirador que quedaba fuerte aquí en la arieta Scrapy para hablar, ¿qué seleccionará? Scrapy lo hemos visto con Irelia lo hemos visto con el Urgo también funcionar bien, a Cali también sigue estando abierta tenés realmente muchas pero muchas opciones una Iber que es un van 100% apuntado a su ritmo porque las dos victorias y Surus Gaming vinieron a través de esta selección y siempre jugando alrededor de Kimi que decimos este parche 9.3 a estos equipos que juegan alrededor del tirador les viene realmente muy bien porque les da mucha más variedad a la hora de poder ser los acarreadores de la partida justamente así que veremos si Kimi sigue siendo la figura y Surus y siguen apostando sus recursos a este carril inferior y por el momento un Yorick que pasa desapercibido y va a ser la primera selección que se está usando mucho últimamente Yorick, la verdad que volvió muy fuerte a la grieta del invocador Sivir entonces para tratar de buscar el juego tardío en escalamiento favorable para este tirador que recordemos con esta itemización de críticos la vuelta, la verdad que Sivir hoy, si antes servía por ahí o ahora se vuelve como uno de los tiradores fuertes dentro de la grieta y atención porque parece que Scrapi va con Irelia entonces la Irelia que aparece por parte de Surus un Yorick que es prioridad porque es muy bueno en el uno contra uno no lo pierde el uno contra uno realmente incluso si puede tener ventaja contra algunos campeones tranquilamente puede hacerse un uno versus dos entonces es una buena selección porque obliga a los rivales a poner varios recursos para poder frenarlo en el juego media tardío si logran darle alguna ventaja puede comerse el mapa y veremos pues la última selección por parte de Nocturne está una Kali ahí no van a tener seleccionándola del otro lado va a aparecer la Tristana entonces para Kim cuidado entonces Tristana en las manos de Kimi que me parece puede ser un gran punto a favor para el equipo conjunto una lista le pueden hacer un buen partido a la Sivir Tres para acompañar y ahora si te lo pongo en duda que va a pasar aquí por lo menos en el carril inferior donde Tristana tiene que salir a buscar el partido Sivir el escalamiento son dos aparte tiradores que limpian bien las olidas de súbditos el tema es que acá bueno Tristana tiene el salto cohete pero Tristana se lo puede negar con el despellejar una sentencia de muerte a tiempo que evite esas salidas por parte de Kimi ahí sí forzar algún hechizo invocar incluso poder conseguir el asesinato el bloqueo de Cillian para que no puedan darle más recursos a este tirador porque hablamos de un Isurus Gaming que juega alrededor de Kimi y aparecerá algún soporte en la jungla quizás un estilo Ivern porque hemos visto que Zurdito tiene ahí esas manías de por ejemplo buildear a Graves igual que Ivern exactamente sí es verdad es verdad y bueno es que le gusta jugar con la redención en jungla tratar de ir a buscar un poco el apriete en las peleas de equipos tratar de ser un poco más polivalente a la hora de asistir es que por eso también que sacan las composiciones de Teamfight para que esta itemización dentro de la jungla sea efectiva del otro lado entonces tenemos para hablar únicamente aquí cuidado los bloqueos de Harvan y de Cillian en el rol de soporte quizás y desde la jungla está cancelado K6 y Olaf pero queda base Juani y lo selecciona sí el equipo Nocturus vamos a ver entonces con qué decide responder Isurus guardan la selección del carril central para el final de los jugadores Nocturus lo más inteligente para evitar que te contenen y para vos poder tener un arma fuerte de counter generalmente se suele guardar esa última selección para el carril central al menos que por ejemplo tengas esta Zoe tengas estos campeones que realmente pueden marcar una diferencia amplia y no te importe demasiado que tengas enfriente y tengas la confianza también de poder salir de jugar igual a igual y un Skarner que va a aparecer para Zurdito primera vez que vamos a ver esta selección ver cómo funciona complicado lo veo bastante que puede llegar a hacerla funcionar bien pero yo no te digo nada pero te digo mi querido Gotzar un Skarner gankeando en el carril inferior quiero ver qué pasa con el escudo civil quiero ver es que está el escudo civil incluso tienes al Thresh para evitar que se pueda acercar y que pueda estar cómodo cuando vamos a tener una Lissandra para Cabestible que fue hasta ahora la mejor selección para mí para Gosby esta Lissandra le funciona muy bien hablamos siempre de este carrilero central de Noctuns que suelta muy temprano la línea Rimm saca estos carrileros centrales justamente que limpian rápido la oleada y que les permite rotar a otras partes del mapa para tratar de impactar un Noctuns que juega más alrededor del carril central Humble y Top y del otro lado hablamos uno que juega para tirar y Vladimir atención entonces con Vladimir el mago de sangre aquí cuidado con el vampiro porque va a tratar de carrear desde el carril central con Vladimir va contra la Lissandra quizás una sindra era otra opción que tenía pero el carril inferior es lo que me interesa no por el carril inferior per se sino por la jungla cómo va a impactar este Skarner en el partido no lo sé lo veo bastante denegado por lo menos en las intenciones hay que ver después en el despliegue de medios dentro de la grieta pero por lo menos en la teoría Skarner contra lo que tiene enfrente está bastante complicado tenés un Vladimir como lo agarrás muy complicado Sejuani te marca el ritmo de la teamfight la verdad que es muy difícil de controlar sobre todo porque si lo ultias vas a meter al tanque en la teamfight Yorik que te puede encerrar tenés que forzar el destello sí o sí traer un Yorik a la teamfight tampoco es bueno porque te ultea Sivir que se puede proteger y un Tresh que tampoco es la mejor opción porque te pone la caja en frente de los cuatro compañeros Y en fase de líneas tampoco va a tener fácil las entradas a estas tres líneas En las peleas por equipos bien decías Yorik quizás ni siquiera forme parte de esas peleas por equipos porque seguramente esté siendo un foco para desviar la atención de sus rivales Yorik que quizás busque jugar a los pickups no con este Skarner ahí contra un jugador de Noctus mal parado considera algún asesinato y aprovechar la ventaja numérica para forzar alguna pelea pero si es un Skarner que lo veo como una tarea muy difícil en esta partida va a tener que estar muy fino con las definitivas el rumbo dentro de la partida Vamos a verlos chicos aquí porque cuidado Gotti puede ser un arma letal dentro de la escuadra de Noctus Gaming aquí para tratar de ir a buscar el partido tratar de generar alguna situación donde ahora hoy en sus manos con Vladimir puede ir a carriar la partida puede ir a buscar quizás ese pickup que necesitan puede ir a buscar quizás porque no también alguna rotación que le sea fuerte para Noctus Gaming dentro de un Isurus que recordemos después de pasados los 12-13 minutos se le complica el partido para bien o para mal pero se le complica el partido por inclusive yendo bien no saben cómo cerrar partidas no saben cómo capitalizar su oro no saben dónde están los pickups no saben cómo juntarse hacer una presión de 1-4 de 1-3-1 ir a buscar los inhibidores y se pierde un montón de tiempo que el equipo rival después saca en itemización y termina pasando lo mismo que la técnica que marcamos siempre esto de que cuando los equipos tardan un montón después es una team fight es que tenemos muchos equipos que dar el paso final no romper ese grado 3 les cuesta muchísimo no encuentran la forma de hacerlo y como decimos siempre si vos presionas o tiraste un inhibidor temprano pero después no sabés aprovechar esa ventaja terminás seguiendo por presión más últimos golpes saca más oro te sacan ventaja de experiencia te terminan pasando el nivel en itemización y se te da vuelta la partida entonces cuando vos sacas una ventaja rápida tenés que saber aprovecharla y terminar el juego lo más rápido posible para evitar que el equipo contrario pueda volver al juego cuidado entonces con esto que es directamente el tiburón contra los lobos para ver quién se queda con una victoria que Nocturus Gaming necesita para empezar a quizás pelear la punta o seguir ahí con un puesto quizás segundo tercero asegurado dentro de los playoffs Isurus Gaming que lo necesita para de alguna manera salir del fondo de la tabla pero decíamos Isurus Gaming o era un Dead el que ya no tenía chance de entrar no los dos tienen chance pero están los dos igual en este momento están los dos era en Chile pero los Fire no tenían chance de entrar chances tiene pero depende que se han resultado tienen que ganar todo pero obviamente está complicado pero bueno acá hay Isurus y un Dead los dos igual están complicados digamos con este 2-5 tienen que empezar a sumar puntos ya después también hay dos equipos que están con un 3-4 ahora Furious quedó 3-5 con la derrota de hoy entonces siguen teniendo chance si gana Isurus o si gana Dead cualquiera de los dos va a empatar la línea de Furious Gaming claro porque no están tan lejos los de mitad de tabla claro realmente es muy parejo tenemos muchos equipos con 4-3-3-4 entonces realmente en este momento saber qué va a pasar con la línea de Masterfighter es un misterio lo único que sabemos hasta ahora es que Krim es líder absoluto y que Isurus está en el fondo atención entonces porque Coliseo Dragons aquí peleando el puntaje con Nocturus Gaming se va a romper por momentos o usar la brecha para bien o para mal a favor de los lobos Isurus Gaming que hoy va a buscar este punto porque es vital si se le escapa este punto está complicadísimo el sueño de entrar a playoffs por lo menos para los tiburones que la verdad que lo intentan 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 pero para mí ya no alcanzan las individualidades necesitan un trabajo muy fuerte de parte del coach y aquí tampoco lo están encontrando así que atención pero bueno lograron una victoria muy buena victoria pero hay que ver qué pasa hoy para Nocturus también hablamos recién justito en la previa un poco de que es un equipo que le da recursos al carril central y al carril superior y quizás descuida la botlane pero en las partidas que ganan la botlane termina siendo fundamental Snacker termina haciendo esos carry fuertes que lo hemos visto con Draven por ejemplo termina un 7-1 entonces por más de que en el juego temprano no vayan a darle recursos no jueguen alrededor de esta línea siempre se la termina arreglando solo para poder recuperarse y poder tener poniéndose por delante en las partidas vamos a ver si Nocturus Gaming esta vez empieza a cambiar un poco su estilo de juego si Godby suelta un poco más a Naft y dice bueno vamos a apreciar a Snacker si es carry si realmente puede hacerlo solo por qué no darle recursos a los carries que le hablamos en este 1.3 es tomar un rol protagónico cuidado entonces porque ahí Houston sector de control nos dice que hay una pausa hay una pausa en el principio de la grieta del invocador los equipos todavía no están arrancando recordemos que habían algunos problemas también de luz en uno de de los equipos así que los chicos se metieron en la grieta del invocador dijeron que estaba todo ok ahora hay una pequeña pausa vamos a ver si nos pueden dar un poquito más de información mientras tanto hoy no los traje pero vamos a ver si la próxima los dejamos acá porque ir transportarlos de casa acá es un presupuesto pero hay que dejar los remos aquí en el estudio en el set para que la próxima vez que pase una situación así vamos a ver entonces esto que es Nocturus Game y Surus que podemos analizar de esto la botlane empecemos con la botlane empecemos con la botlane bueno hablamos de un lado entonces Kimi siendo el foco principal y Surus le dan los recursos a él juegan mucho a protegerlo en las peleas por equipos y que pueda destacar del otro lado decimos Snacket no le dan los recursos pero es un jugador que termina destacando entonces por su nivel individual por su buen posicionamiento como brillan las peleas por equipos y entonces acá puede estar un problema porque quizás como Nocturus Game decís bueno si el otro va a jugar alrededor del carril inferior porque no denegarlo yo y aprovecho y le doy recursos a mi carry así que me parece que por ahí puede pasar una parte importante de la partida Alistar Tresh aquí para seleccionar que la verdad lo veo un poquito más lo veo un poquito más acertado al Tresh por la composición que presenta un Alistar que va a tratar de buscar una iniciación creo yo ¿sabes qué pasa? ahora salgo del carril inferior y me voy a la jungla ¿no? porque ¿cómo va a impactar ese Skarner? porque yo creo que los Skarners generalmente lo que hacen también es una vez que llegan al juego medio empezar a iniciar ellos los defensivos empiezan también con el impalar tienen quizás una itemización un poco más tan que te van a buscar al carry te van a buscar inclusive algún pick up el tema es que hoy no lo veo a este Skarner entrando para Isurus Gaming de una manera cómoda en la composición que presentó Nocturus Gaming para mí hoy si aprieta el empalar en cualquier situación luego de los 20 minutos me parece que puede ser inclusive hasta un suicidio es que va a tener que estar muy fino va a tener que encontrar ese flanco en una oportunidad de destello agresivo tienen que buscar en verdad la forma de negarle el escudo rápido a esta Sivir quizás un Alistar que vaya con todo el Anto la Alistar en el momento que se adelante tienen forma o sea de iniciar en contra de la Sivir fuerte y no va a poder sacarse obviamente todo el control de masas que caiga sobre ella el problema es que si pones todo tu foco en Sivir se te pueden descontrolar otros campeones entonces va a tener algún problema ahí el equipo Isurus de ver de qué manera busca esas iniciaciones cómo le puede sacar aprovecha esta selección de Skarner que bien decías vos va a tener algunos problemas en el juego temprano también sobre todo en la fase de líneas porque un Vladimir va a ser difícil que pueda conseguir alguna entrada Yorick en los primeros minutos quizás lo podés castigar pero después ya una vez que llega al nivel 6 por ese momento en el 1 contra 1 está comodísimo el tema es ese sacaron un Yorick que por más que le vaya mal en el partido con la definitiva y con la intimización que va a conseguir después te presiona debidamente y es un problema y también sacaron un Vladimir que Vladimir si le va mal en la fase de líneas lo único que tiene que hacer es empezar a intercambiar poquito pero asegurar los últimos golpes te lleva con el farm a igualar la intimización y directamente tenés otra teamfight bien armada de parte de Nocturus Gaming la composición tiene para arreglar los baches ahora la del equipo de Isurus Gaming le va mal le va mal si es un problema si está mal encima tenés la Sivir también para potenciar esas iniciaciones la Sejuani también iniciación fuerte entonces va a tener ahí una buena ventaja me parece sobre las peleas por equipos Nocturus Gaming que puede apostar a las dos cosas no dice bueno estamos bien podemos jugar el 4 contra 4 mandemos a Naft a hacer su partida ahí aislado solo cuando vemos un poco entonces nos hacían que había un problema ahí con las runas en alguno de los jugadores y es para eso que tuvo que hacer un remake estirate nomás que suene un poquito no te rompiste nada no, no, no está todo perfecto acá lo que se rompió fue un pequeño trastorno ahí con las runas que los chicos ya están seleccionando todo de nuevo y nos vamos a meter con esto que es la imagen del draft que ahí ya está por terminar el tiempo para meternos en la grieta del invocador donde Yorick sale con teleportación tenemos teleportación también en Irelia así también en Lissandra para las peleas de equipos y para las rotaciones alguien tiene que parar este Yorick y es por eso que se está preparando el equipo de Isurus Gaming es que la teletransportación es lo mejor para frenar a estos campeones porque mandás primero a Scrappy si después ves que tiene que utilizar la teletransportación en una pelea por equipos está bien el Yorick por ahí también la usa pero después va a volver a jugar al Clitmush no se va a juntar con el equipo entonces podés mandar a Lissandra a tratar de contenerlo veremos si puede surgir efecto en todo esto en la línea de Isurus Gaming que lo hemos visto bastante incluso Isurus puede utilizar esta doble teletransportación a su favor porque plantear 1-3-1 que en caso de pelea en Noctus no tiene tan buena manera de responder no, la verdad que no lo va a poder hacer y yo creo que uno de los puntos fuertes aquí por lo menos de los tiburones es el Alistar quiero ver cómo se va a mover Alistar a lo largo del mapa si las rotaciones van a estar bien conjunto al carril central que recordemos es una Lissandra hay potencial de dive ahí debajo de las torretas para ir a buscar los asesinatos en el carril superior no sé qué tanta potencia puedo ofrecerle a la pelea uno contra uno un Yorick con la Irelia sobre todo porque me parece que quizás en el intercambio después del nivel 6 no va a estar tan segura el filo de vanguardia ya no desarma entonces Yorick puede seguir abusando un poco más de la presión sobre todo con la definitiva mal que quieras es un 2 contra 1 tienes un fantasma también entonces va a molestar un poco la intercepción ahí de la definitiva de Irelia yo creo que tiene en sus manos un gran potencial para cargar la partida el tema es si le dan recursos prematuramente yo creo que Irelia debe ser uno de los internantes de Isurus Gaming que antes del minuto 10 esté con una sesión y cuando vimos este duelo entre Isurus y Nocturns en la fase de ida justamente Scrapi fue con Irelia también y fue el foco de Nocturns Gaming la castigaron constantemente para el minuto 10 la habían matado 3, 4 veces la habían dejado muy por detrás y fue por aquel lado donde pudo sacar ventaja Nocturns veremos si el de hoy repiten estrategias y también juegan a denegar a Esterelia o si buscan ponerse en ventaja por otra parte del mapa pero ya estamos listos entonces ahora sí para entrar a esta partida cuidado entonces porque la liga Master Fivertel con el hashtag para opinar para arrancar y también arranca señoras y señores prendan sus motores porque aquí carbura la grieta del invocador y de color rojo rojo sangre rojo fuego tocando la guitarra no es Slash sino que es Naf con su Iori que está el equipo de Nocturns Gaming así es en la vereda de enfrente en la esquina inferior izquierda de sus pantallas de color azul tenemos al tiburón tenemos al equipo de Isurus Gaming que busca seguir en recuperación vamos a ver el tiburón que miras en la orilla tiburón a ver si puede encontrar ahí un asesinato o alguna victoria le da presión con el Skarner que en las manos de Zurdito quiero que sea la mano derecha del carril central del carril superior pero más que todo de Alistar aquí con réplica activada para ambos soportes desde el carril inferior sobre la marcha para los tiradores réplica para Lissandra no así fase veloz para Vladimir réplica en jungla de Nocturns Gaming Skarner obviamente a lo Gragas sale con Depredador y Conquistador para los carriles superiores opa aspectos para Tristana entonces a Tristana que Tristana tiene el aspecto de entrenador de dragones tiene de las muertes más sad del League of Legends de hecho ese es un croma ¿no? sí es un croma lo vamos a ver acá fijate ahí en el carril central ya está intercambiando bastante daño y es que para denegar a un Vladimir tenés que hacer esto ¿no? jugar el asedio constantemente va a intercambiar daño no soñarlo bien para que pierda los últimos golpes si podés sacar algún asesinato mejor porque lo que hablabas vos Vladimir es un campeón que si logras solamente farmear se puede meter en la partida en cualquier momento hacer mucho daño en las peleas por equipos entonces la mejor manera de denegarlo son estos campeones que pueden soñar bien en la fase de líneas que pueden pullar rápido lo obligás a jugar bajo torres y podés meterle algo de daño mejor para que después esté incómodo a la hora de mantenerse dentro de la línea cuidado entonces aquí que van a ir a buscar en el carril inferior dos y medio de partido y Zuru Gaming el tiburón Nocturne los lobos que quieren salir de cacería ambos por una presa y Zurdito que se mete en la jungla rival para los cristales conquistar y tener la recuperación de maná y la velocidad aumentada en jungla mientras que Gank ahí con un montón de cash en Zunik se trata de rápidamente asegurar el escurridizo cuidado con el duelo individual donde Scrappy y fijate como le pega un cachetazo en últimos golpes a Naf por elemento cómodo presionando también a ese Yorick debajo de la torre Gank que se mete en la jungla rival para ganar un poco de información se va a encontrar entonces ahí con los golems con los rocosos va a simplemente robar campamentos denegar un poco de experiencia guarda acá la sentencia de muerte es buena pero tampoco puede hacer el follow up porque está debajo de la torre de la lista recordemos que dentro de poquito se viene el nerf a la sentencia de muerte de 3 van a aumentar el cooldown van a aumentar el maná y ya no se va a poder entre comillas espamear tanto pero es verdad que está un poquito fuerte porque siempre que la necesitas la tenés atención porque viene la cárcel sobre Scrappy me parece que escuché un poquito más de asedio contra Naf atención Scrappy que quiere la primera sangre lo mato lo mato de este ofensivo ahí está va a salir porque el intercambio de la torre no va a alcanzar le pega otro tiro pero que importa Irelia primera sangre soleado se fue nada el problema es que Scrappy aprovecha muy bien a Iorix porque Pugui ir saltando entonces entre los bichos de Iorix los mata rápidamente y después Pugui ir en contra de Nafta a pesar de tener muchos súbditos en contra fue debajo de la torre sale victorioso ese cambio destello por destello y Scrappy entonces saca la primera sangre y fíjate que Zurdito quiere más está esperando la transportación de Irelia para ir a buscar el segundo asesinato atención Scarner Nafta en el carril superior cuidado con Irelia también en el carril que hoy sacaba una primera sangre está esperando el funguero para entrar quieren abusar de Naft que no tiene destello va a entrar atención Naft viene el atordimiento directamente queda muy complicado quien cierra Scarner destello ofensivo lo van a matar ahí está entonces decíamos si que Scarner puede tener potencia el tema es que hoy Nocturns Gaming se va denegado por una Irelia que antes sufrió esta maldición que hoy la tiene Iorix si vemos ahí entonces como tiraban entonces un poco sus recursos para matar a este Iorix vamos a la repetición de lo que era la primera sangre acá fijate Scrappy saltando rápidamente limpia no se hace demasiado problema real un muy buen stun después salta nuevamente hacia Naft para salir dentro de su prisión el destello ahí necesario porque ya estaba muerto lo que hablamos muchas veces y después en el segundo asesinato Zurrito tranquilamente se lo podía haber dejado a la Irelia para que siga tomando mayor ventaja y aún más diferencia con respecto al Iorix pero bueno lo importante es que consiguen un nuevo asesinato igual está bien ¿sabes por qué? porque acelera primero el cuchillo de la jungla sale con las botas y ya acelera el depredador para tocar ante las líneas me parece que este segundo asesinato yo concuerdo en Isuru Gaming que está bien en Scarner ya los próximos deben ser todos para Irelia vamos a ver entonces cuánto hiciste en ese carril superior vemos también el carril central bastante parejo en últimos golpes la presión la tiene Godwin en este momento es el que está limpiando el tema es que no limpia tan cómodo con Vladimir entonces no puede ponerse en movimiento tan fácilmente no puede compararse a la limpieza de habilidades que tiene esta Lissandra y fíjate Zurdito ya tiene ganas de tocar la parte alta del mapa de nuevo atención viene rápidamente Snaker en el carril inferior con Fenia viene también Kimmy acompañado por Nekasten y Zuru Gaming hoy que se plantea otro tipo de juego y encuentran un doble asesinato en el carril superior uno por Irelia uno por Scarner contra el mismo integrante de Nocturse Gaming que hoy viene acompañado por Kang pero vamos a ver qué sucede reposiciona rápidamente Scrapy falla al Mangual no hay pasiva activada para congelar es Irelia y cuidado también en el carril inferior el despellejar vamos a ver el salto cohete destello por destello vamos a ver ahí está opa doble rico el chat contra Tristana atención también va la cuchilla Boomerang que va y vuelve y Alistar se queda sin tirador intercambia muy bien Nocturse Gaming y lo que hablábamos este 3 no puede negarle el salto cohete a Kimmy lo hace de buena manera después destello con la linterna Snacker aprovecha para acercarse asegura el asesinato entonces en contra esta Tristana una Tristana que ahora sí va a volver a línea con el Espadon pero la ventaja en últimos golpes también lo va a favorecer y guarda acá guarda porque se ha morido se viene rápidamente con el castigo encima viene el charco de sangre opa opa atención zurdito ahora sí lo encuentra el tema mi querido Goza es sacaste una composición que estaba todo en lectura de Izuru Gaming ¿por qué le das ventaja a Sinvisión? ¿por qué dejas que te entren tan fácil en las líneas? porque esto es habilita Nocturne Gaming y Izuru Gaming directamente tiene o sea simplemente va a buscar lo que le están dando si vemos Nocturne Gaming adelantándose vamos a ver las repeticiones a jugar en el carril inferior Feña que adelante conecta una buena sentencia a muerte salta en el momento que Kimmy quiere reposicionarse un poco tarde la linterna ya estaba bajo vida tenía la ignición encima utiliza la curación y un buen destello para acercarlo a Snacker que después del destello dos ataques básicos entonces es el asesinato para el tier de Nocturne Gaming hasta ahora el único asesinato que tienen en sus manos pero como bien decías vos Nocturne Gaming que se adelanta no maneja la visión y eso abre la ventana zurdito para que pueda entrar atención cuidado se te está pegando a vos también atención cuidado con la torre del carril inferior en 7 minutos y medio 3-1 Izuru Gaming Nocturne aquí que están jugando mano a mano por la victoria de esto a ver que pueden lograr y es esto lo que logra también el doble asesinato un conquistador que viene por ahora sin reformas contra NAF que quieren todavía desplazarse en el combate el dragón del infierno para ser adquirido por un equipo que hoy lo está llamando Nocturne Gaming en 8 minutos piensa hacerlo va a ir a buscar entonces este dragón de los infiernos no hay visión por parte de Izuru Gaming pero tiene intenciones de cerrarse van a colocar un sentinela allá van a ver cuánta vía tiene y guarda porque se está cerrando no sé si llega a tiempo hay Zurdito 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 lo roba Zurdito pero qué problema Nocturne Gaming está jugando sin un norte Nocturne Gaming que asegura entonces el asesinato es Alistar contra el junglero que bien lo soñaba Zurdito Zurdito caminando entró caminando con el depredador forzado pero qué importa castigo desde el cielo hasta la tierra dragón del infierno y qué importante para Izuru Gaming así es un Nocturne Gaming que no encuentra ni norte ni sur vamos a ver acá Borderland individual en contra de Nafke vamos a ver filo de vanguardia Nafke queda muy complicado mientras que la definitiva chupaba un poco las intenciones de Scrappy por seguir a la vanguardia el combate quedan mano a mano en mitad de vida los dos se miran se relojean pero desisten de lo encuentro este fue un problemazo entró caminando como si nada ahí Zurdito todo el equipo de Izuru Gaming se los maiteó en la cara definitiva en contra de las de Juan y aseguran el asesinato de buena manera entonces acá uno más está bien esta vez se lo va a tener llevando Necasten pero Izuru Gaming necesita esto ganar recursos tomar ventaja en el juego temprano para después sí poder pasar por encima de Nocturne Gaming y vos hablabas un poco de esto en la previa en Izuru Gaming es un equipo que necesita que le vaya bien en el juego temprano por su composición y está yendo más que bien es que acá no entiendo la descoordinación a la hora de asegurar el dragón a ver entonces aquí los chicos que pueden proponer para ir a buscar un poco más de ventaja mi querido Gotzer no encuentran que Nocturne o sea que Izuru Gaming salió a ganar el partido me parece que lo subestimaron un poco y con la composición de este Scanner que generaba dudas si bien ojo decíamos no genera dudas si bien en lo que va a proponer Izuru Gaming sino que es un Scanner contra lo que tiene enfrente el tema que le habilitaron todo fíjate Necasten también con qué cojones va a buscar entonces el Hex de Estello salto cohete denegado de parte de Fenia pero está la ignición activada también ahí está la muerte otra vez que lástima que no se la queda el tirador pero es un doble asignato para Alistar hoy el segundo lo consigue en el carril inferior a pero echando bien el Hex de Estello Necasten no para ir hacia adelante ponerse en rango de iniciación y guarda acá porque hay tres jugadores de Izuru Gaming en la parte alta mientras Godby se queda en el carril central que tiene bastante vida no puede ir a buscar a un David Izuru Gaming sería un error por parte de ellos buscar esa jugada porque va a terminar saliendo mal ese tres contra dos a pesar de la ventaja numérica porque tiene todos los hechos y sin invocador el equipo de Nocturne Gaming pero es una buena oportunidad acá para Kimmy para sacar algún revestimiento dos, tres revestimientos ¿por qué? porque Nocturne Gaming ya puso en retracción a sus jugadores cuidado entonces se va suprimido ahí está la tumba congelante qué buen combo el charco de sangre que no nos llega a utilizar Nocturne Gaming nada que hacer lo que le están pegando un baile exquisito de parte de Izuru un Nocturne Gaming que no entiende por dónde vienen las balas es que Zurdito está entrando por donde quiere y cómo quiere en estos momentos de la partida fíjate Godby adelantadísimo de nuevo fácil entra Skarner por atrás definitiva en contra de Vladimir cuando se le está por ir aparece entonces ahí la tumba congelada por parte de Kavestible y otro asesinato es que no no tuvo que gastar ningún recurso para conseguir asesinato fue tan simple como entrar caminando y utilizar la definitiva pero es lo que hablás un poco vos por un manejo de visión que está teniendo Nocturne Gaming en este momento las entradas a sus carriles y es lo que lo habilita Zurdito a jugar agresivo a poder encontrar tanto gank porque no es común que un jungler encuentre tantas entradas hasta el minuto de la partida bueno consiguió muchísimas sigue sacando ventaja quizás el problema que puede ya tener Zurdito es que está sacando muchos de estos asesinatos el Skarner que le vendría mucho mejor si lo fue de tener la Lissandra por ejemplo es que me parece que Nocturne Gaming va a zafar un rato ahora en el juego medio porque Tristana viene con cero asesinatos Irelia por suerte no consiguió el segundo pero adelanta la itemización con la fuerza de la Trinidad vamos a ver cuando Skarner toque base me gustaría ver el oro que tiene acumulado ese Skarner a ver para cuando toque la próxima itemización que quieren ir a buscar mientras que tenemos una pausa una pausa que espero no enfríe el partido porque está candente 6-1 el marcador en 12 minutos que vamos a tocar 4K de oro Gozar clavaditos 4K de oro la diferencia exacta y un tiburón que está muriendo más fuerte que los lobos en este momento realmente porque está teniendo un buen juego Tempara no está dominando incluso está respondiendo mejor a lo que propone Nocturne porque recordemos Nocturne fue el que fue en búsqueda de ese dragón de los infiernos se lo robaba de buena manera ahí zurdito con el castigo en la cara que fue lo que hablamos muchas veces cuando vos estás haciendo el objetivo vos tenés el control de daño sobre el campamento acá fue como que todos se desentendieron de la jugada lo dejaron a Gank solo dijeron todo tuyo y Gank tampoco le alcanzó el daño para sobre el asesinato cuando vemos la replay de lo que pasaba en bota y un poco lento de reflejos quizás Snacker también en esta jugada va a terminar cayendo va a utilizar un poco temprano también el escudo ahí que se lo sacan de buena manera la ignición que asegura el asesinato lástima no se lo llevaba Kimi es el segundo en el casten pero de todas maneras Isurugaming respondiendo mejor y ahora en el medio estaba el pick of de Godby había dos jugadores en la parte alta y Godby casi empieza a pushear el problema es que como se van del carril superior y no tenés visión sabés que no podés ir jugando adelantado revisé de abajo no hay ningún guard y casa entonces se queda pero no tenés ni oleada pero para que va a la maleza de abajo si tiene un centinela de control no, ni la entendí eso realmente porque no si fue a limpiar un centinela no fue a limpiar nada porque tenía visión de que no había nada después va a fechequear el otro bush y ahí sí lo agarra entonces Zurdito es que yo lo que no entiendo es si tiene un centinela de visión porque va a esa maleza en vez de ir a la de arriba si de un arriba lo hubiese venido a Zurdito bajando y hubiese salido de buena manera pero bueno termina entonces equivocándose termina cayendo en la jugada segunda muerte por parte de Godby y bueno lo que decíamos antes por suerte para ellos Cabestible no está sacando ninguno de estos asesinatos de todas maneras tiene una ventaja ahí Houston si me podés poner las diferencias de oro por favor entre los jugadores para que veamos realmente dónde está la mayor diferencia sabemos que está en la jungla también en estos momentos pero estaría bueno comparar el resto recordemos que Skarner todavía no volvió a la base más que para comprar el centinela de control así que el oro que tiene todavía puede ser determinante en la intimización cuando logremos ahora volver a la partida y vamos a ver también a ver a ver a ver quiero ver antes de la votación del público quiero ver el lorito el lorito Houston ponemos lorito Houston está lindo lorito ahí está 1160 entonces para concretar alguna intimización que puede ser el upgrade de las botas y yo creo que con las botas puede ahorrar un poquito más de oro ir a buscar quizás la presión y tratar de denegar y seguir denegando a Gang pero ahora sí vamos a ver porque a la vuelta del heraldo está también la opinión del público no me había dado cuenta duplica en últimos golpes Scrapian hasta en este momento pero bueno ahí el 65% de ustedes opina que va a ganar Isurus Gaming el 35% cree que va a ganar Nocturns la barra está un poco dudo duda más la barra que Nocturns Gaming en este momento de la partida ¿por qué lo decís? estaba tirada el rojo claro estaba estaba el 60% es que ¿sabés qué pasa? estaba jugando adelantado Nocturns sin visión es que los Isurus son pocos pero valen como 65% ese es el tema vamos a ver entonces porque el heraldo se hace para los tiburones que hoy lo tienen sordito y a ver dónde lo utiliza ¿le dejarán sin torre a Godby? veremos entonces dónde es que va a utilizarlo por el momento yo creo que es mejor buscar alguna jugada algo que te habilite al heraldo y no apurarlo no es porque Godby puede ser una de las mejores opciones primero porque Naf no le puede ganar a Scrappy me parece que mantenerlos en la línea todavía es una buena opción si le sacas la torre no sé qué tanto va a ser y en el carril superior tenés el Thresh me parece que puede salir muy mal la jugada si es que tiene ventaja en posición así que la fuerza en el carril central hoy Godby avísale no tiene torre fue también para asegurar esos dos revestimientos que quedaban entonces la primera torre en verdad que cae en manos de Isurus Gaming saca todo este oro y esto es perfecto para él pega el cabezazo entonces contra la segunda yo pensé que Isurus lo iba a guardar un poco más y a buscar alguna jugada que se lo habilite pero está bien teniendo en cuenta que estaba por tocar el minuto 14 y quería aprovechar el revestimiento fue una buena decisión no había visión de esa maleza entonces no se lo iban a cancelar a Zurdito si guarda porque ahora Tristana está sola en la parte alta del mapa esto puede ser una ventana para que le inicien pero Isurus Gaming como no tiene la visión no se va a adelantar es que todavía no pueden ir a buscar el partido atención porque el primer dragón que sacaba Isurus Gaming es del infierno ahora de las nubes todavía no es de vital importancia para los equipos y como que le sacó la copa de las manos estrella así bien ¿no? que egoísta vamos a ver bueno se le sacó la mujer a Lucien que esperamos vamos a ver entonces aquí los chicos que Zurdito salta con la piña explosiva 6-1 el marcador en 14 minutos no hay más revestimientos es por eso el heraldo forzado que encima le pegaba la grado 2 del carril central hoy Isurus Gaming con una faceta totalmente renovada me gusta este Isurus si desde la entrada de Zurdito a Isurus cambió mucho la cara este equipo se lo ve mucho más ordenado realmente tiene estilo más definido tiene más presencia en el juego temprano el fungla que quizás es un poco lo que le reclamamos a Toxic su inactividad su pasividad en el juego temprano quizás era el momento donde Isurus tenía que aprovechar para sacar esas ventajas pero se quedaba por detrás incluso terminaba siguiendo varios asesinatos muertes en jungla de Isurus y por ahí venía el problema pero fíjate acá qué problema que tiene en Octo Gaming porque le están presionando y no tienen manera de defenderlo cuidado entonces van a la vanguardia viene también Nav que está canceladísimo cuidado con Zurdito menos mal menos mal que tiene esa cárcel igual con dos golpes lograba sacarse la cárcel no sé no quiso forzar ahí un poco de pelea solo olvidado vamos a ver también Scrappy que va a la vanguardia tiene que salir porque tiene el homo plado encima lo van a ir a buscar con la definitiva filo de vanguardia está muerto Scrappy pero quiere pelear a ver qué puede hacer no puede intercambiar casi se le extendió un montón el combate a dos integrantes que querían un pick up fácil tenían el pick up fácil se les complica bastante fíjate que Godby muy bajo vía termina saliendo van a responder a la torre pero cuida porque Misurus Misurus sigue con la presión en el carril superior y esto puede ser tranquilamente una torre de grado dos ahora no porque vaya al snacker entonces Feña por el costado van a poder defenderla va a ser la primera torre entonces para no comer pero fíjate sí falta daño no puede falta daño Godby todavía no pega atención contra las torres por lo menos Sejuani tampoco y en el carril superior Tristana con la presión de Alistar acompañando la rotación de Scarner casi 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 aseguran la grado dos la verdad que Nocturus Game está complicadísimo en 16 minutos 6 y 2 mamita 27, 28 ahora 23 que va a tocar el oro global 2 a 0 las torretas Misurus Gaming que por ahora ahoga Nocturus lo está ahogando Nocturus dentro de su propia jungla no dentro de su base lo está dominando bastante bien y vamos a ver alguna de las estadísticas que nos tiene preparado Hilton ya pasó hace rato la primera sangre pero nunca es tarde para repasar entonces un poco como se le da este juego temprano fíjate en 4 de 7 partidas ahora en 5 Misurus obtuvo esta primera sangre que hizo habla lo que hicimos un poco Misurus que los primeros minutos de partida bastante bien pero en el momento que tiene que pisar el acelerador se cae y Nocturus Gaming todo lo contrario es un equipo que decimos castiga bien los errores no suele arrancar muy bien pero siempre encuentra alguna ventana alguna oportunidad que le permite volver a la partida bueno Naf igual está canceladísimo por momentos fíjate le llevan casi el doble en 16 minutos que la relación de últimos golpes con el tiempo va bastante bien para Scrappy el tema es que no le puede seguir el ritmo Naf está muy atrás fíjate no tiene ni siquiera hecha en 16 minutos cuando ya piensa en un segundo item Mirelia la verdad que Naf hoy no es una amenaza que decíamos que Jorick es una gran potencia para la presión dividida mientras que Zurdito va a asegurar el dragón y cuidado con la torreta que se lleva alisando en el carril inferior Naf apretadísimo que Naf estaba muy por detrás estaba volviendo de la base entonces no tenía forma de frenar ahí mientras Scrappy estaba presionando la parte alta ahora se va a ir porque le avisan dejaron el carril central tiene un poco de visión dentro de la jungla rival sí pero está bastante cerca de él y no sé si le darían los tiempos para escaparse y es por eso que prefiere retroceder un poco ahora sí que Zurdito y Nacasten se mueven juntos y es importante esto a la hora de limpiar la visión nunca moverse sobre todo dentro de la jungla rival donde es probable que te puedan llegar a encontrar con uno o dos rivales juntos que estén haciendo lo mismo que estén tratando de ganar o retomar el control en este caso por parte de Nocturus Gaming y es por eso que Zurdito y Nacasten iban los dos juntos con el lente revelador limpiando un par de sentinelas ay querido querido que pueden hacer aquí cuidado porque Snaker va a tener la bonificación roja Gank que tiene bastante vida pero todavía no puede ser una buena línea frontal porque se le están muriendo los integrantes con la buena posición de Zurdito Gaming próximo dragón del infierno si lo agarran los tiburones va a ser un problema en las próximas peleas de equipos Nocturus Gaming que intenta ahora buscar alguna respuesta pero este es el impasse que consigue el equipo del tiburón ¿qué puede farmear Nocturus Gaming? está obligado a aceptar lo que le ofrezca Isurus es que en este momento Nocturus Gaming sabe que no puede adelantarse más porque Zurdito los castigó muy bien cada vez que se adelantó aparecía ahí el escárner para conseguir algún asesinato para forzar algún asesor invocador pero también Isurus Gaming no tiene que confiar si simplemente jugar a dar últimos golpes porque también esto alarga la partida que es lo que está buscando Nocturus Gaming en este momento que se alargue lo más posible el juego que la Sivir pueda llegar a ese minuto 30 donde siempre hablamos que es donde alcanza su primer pico de poder con ese tercer ítem no ya terminado fue acá primero por el filo del infinito veremos por qué decir en este momento seguramente por algún ítem de velocidad de ataque veremos cuál es mientras Godby y Kavestil intercambian un poco ahí de daño Kank que tiene ganas de ir a buscar esa Lissandra cuidado entonces 19 minutos en el marcador 6-2 Nocturus Gaming guarda Naft cuidado porque va Scrapi a la vanguardia Necasten también filo de vanguardia atención 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 porque lo acaban de evaporar es que Naft hoy es el punto más débil del equipo de Nocturus Gaming que no puede hacer absolutamente nada en el partido se van a quedar con la torreta defendida por un Jorick débil que ¿cómo hacemos ahora para seguir de esto? ¿está complicadísimo? es que está complicadísimo porque Jorick no tiene manera de responder y otra vez insisto en lo mismo Nocturus Gaming no tiene visión ni siquiera dentro de su propia jungla y esto es lo que le permite a Izurus moverse con tanta tranquilidad por ahí adentro conseguir estos 3 contra 1 estos dives así que salen bien porque Nocturus nunca responde porque está en desventaja numérica donde Izurus siempre va a proponer y es que dicen bueno antes se estaban moviendo todos por la parte alta entonces vamos a recuperar la visión por la parte alta en caso de Izurus se juega por el otro lado del mapa te castiga te vuelve a matar Aranath te saca otra torre más y de a poco Nocturus Gaming empieza a hacer objetivos empieza a hacer más ventajas es que me siento en un replay de la partida anterior pasó exactamente lo mismo no podés generar visión no tenés de dónde farmear te están comiendo absolutamente toda la jungla te lideran la visión te están controlando los dragones no puede hacer absolutamente nada el heraldo bien utilizado para abrir el mapa que creo que fue vital el tema es que el escarner aceleró toda la partida o sea es que Nocturus Gaming le dio oportunidades a escarner no es que escarner encontró oportunidades o generó oportunidades Nocturus Gaming les generó las oportunidades abriendo las líneas de tal manera de que fueron todos cerrados de ellos es que se adelantaban de más invisión incluso esa del dragón que termina cayendo y que encima como lo regalan porque entró el escarner caminando esto para mí castigo en la cabeza del dragón de los infiernos un dragón de fuego para ellos daño extra que encima le facilita las cosas un Scrappy que está dominando pero ampliamente a Naftain en este momento el que viene un poco apagado en la partida es Kim es que Kim todavía no puede conseguir asesinatos no tiene todavía su filo del infinito que lo va a buscar ahora para los 23 24 minutos es que si lo consigue me parece que está zanjado el partido una pelea bien donde me parece que Zurdito agarre a Godby como hicieron el combo que hicieron a Godby con la tumba congelante y el empalar de Skarner fue impresionante no le dejaron apretar una tecla a ese blime no, no tuvo tiempo y ahora incluso hay más daño así que se lo pueden hacer más rápido todavía vamos a ver acá un Nocton que quiere tratar de recuperar por lo menos la visión de la zona del varón y es un momento entonces de controlarlo y esto generalmente sea de la misma manera no es un equipo el que avanza por la parte alta toma el control de la zona del varón después cuando se va a despullar las líneas el otro equipo responde lo mismo vuelve a tomar la zona del varón y después otra vez a despullar las líneas y generalmente se traba un poco en eso hasta que algunos de los dos equipos fuerzan a una pelea o consiguen algún pick up que quiebre un poco ese movimiento repetitivo cuidado entonces el varón ganka aquí que para mí Suros Gaming no lo necesita pero si quiere cerrar rápido la partida lo debería hacer controlar y por qué no forzar una última pelea de equipos contra Nocturse Gaming que le permita abrir ya los inhibidores está ganando Godby hay un poco más de visión Cabestible que está mirando desde lo lejos bueno Nocturse Gaming que gana un poquito de visión en la zona del varón para que todavía acelere un poquito más el tiburón cuidado con los duelos individuales que no están en posición de pelearlos todavía Hemoplaga Cabestible que tiene que utilizar la tumba congelante para protegerse de la Hemoplaga que no cura mucho a Godby pero sirve por lo menos para forzar la definitiva de Elisandra detrás no hay visión en la parte baja su lento que se va a hacer con otro dragón entonces Infernal para ellos el segundo completamente gratis es que Cabestible le avisó que estaban en varón ganando visión es que sí en el momento le vieron ganando visión por ahí arriba era guardacaca Cabestible va a salir sin mayores problemas y guardan uno contra uno contra el Godby igual no está cómoda la Elisandra está parejo en últimos golpes tiene un asesinato ya tienen los dos sus dos primeros ítems también terminados están bastante bastante parejos digamos en ese carril central dentro de todo la mayor diferencia está en el scapinav dos niveles de ventaja casi 100 últimos golpes dos asesinatos realmente en este momento el Jorick no se cree ni acercar cuando estere el carril inferior cuidado mi querido Godzar porque viene aquí el oro que cada uno supo conseguir Liga Master Fivertel viene con ventaja 9-9 contra 8 13.000 en el carril central 7.500 contra 6.000 en la jungla 9.400 contra 6.201 una cachetada Godzar en el carril superior es que tiene la fuerza entera en este momento por ejemplo está aventajando a Naft una hidra una hidra tiene ventaja es que Naft no puede hacer nada ni siquiera soñar con adelantarse en línea porque sabe que hay un pasito de más y Scrappy lo borra directamente ese Jorick y es por eso que Noctur Gaming tiene que jugar tan atrás Naft adelanta un poquito después se va y no sabe qué hacer en la partida porque sabe que no puede adelantarse que cualquier paso en más le pueden volver a caer de a tres jugadores entonces presiona un poco ahora si Vioirelia en esta parte del mapa entonces si va a adelantar la línea y tratar de sacar esa torre pero es un problema fíjate acá los dos buscando haber algún pick up es que ¿sabes qué pasa? Naft inclusive tirando la teleportación está muerto atención entonces con el empalar adiós no existe más Gang y esto es sin el junglero una oportunidad de varón mi querido Gotzar y decir que lo borraron Spock con muchísimo control de más hace que cae en contra Gang solamente la definitiva de Zurdito para conseguir un nuevo asesinato y ir a buscar el varón y cuidado acá que no está agarra el mal parado el problema es que en este momento no sé si está en condiciones de pelear el equipo de nosotros si se mete si se mete está sentenciando el partido atención con Alistar van a dejar el varón cuidado con una pelea de equipos que le gusta y Zuru Gaming pero no sé si está para pelearla ahora sí con el filo de vanguardia porque llega Scrappy la sentencia de muerte que fue allá y un poquito también mira lo que le pega entonces el carril central de Zuru Gaming al tirador lo deja sin daño a Nocturne que va a buscar con Godby quizás el intercambio lo encuentra de refilón Scarner pero es el asesinato triple de una Tristana que ahora va a asegurar la máxima bonificación de la grieta para el tiburón y Zuru Gaming con el varón me parece que no lo va a soltar es que acaba de salir el gang está muy bajo de vida Zurdito no están en condiciones es una jugada arriesgada está jugando el 5-5 se puede meter gang si se mete en un buen momento puede llegar a hacerse con el Scarner si se cierra bien Nap te matan al Scarner y te lo pueden robar pero yo creo que Kimi los puede soñar ahora se recuperó bastante si Kimi estuvo bastante bien parado en esa pelea y el único problema que tuvo Zuru Gaming vino porque no había Focus sobre la SIG Snacker pegó muy cómodo durante esa pelea por equipos después al final si fueron a buscarlo ante cable stable Kimi se lo comieron directamente a Snacker y es por eso que después se reencontraban en una posición cómoda para terminar cerrando la pelea por equipos pero a Zuru que se lo vio bastante duditativo a la hora de responder a Nocturne acercándose y cerrándose porque dijeron bueno dejamos el varón y se dieron vuelta pero la verdadera vuelta fue como peleamos no peleamos que hacemos después Scrapy realmente muchísimo pero muchísimo brutal es Kimi el que termina sentenciando los asesinatos y ese asesinato triple viene perfecto para adelantar su itemización ahora si termina su tercer item termina el cañón de fuego rápido y vamos a la repetición lo que decíamos acá Gank tratando de ganar algo y en ese momento ¿qué estaban haciendo ahí? ¿qué estaban haciendo si no estaban ganando visión? no estaban haciendo absolutamente nada más que esperar a ver si estaban en el varón o algo los dos querían el pick up los que querían el pick up y no lograban nada mi querido Gotzer la verdad que está bastante complicado el partido para mirá fijate acá fijate cómo pega Snaker está pegando está bastante tranquilo Scrape que tiene que forzar el destello está también Nafa ahí un poco más atrás y ahora es que mirá lo que está pegando por Dios y Kimi fíjate una bomba te dará a explotar y te saca un cuarto de vida un poquito más destello ofensivo de Kimi lo manda con la definitiva el crítico activado y ahí está entonces ahora sí como nadie lo puede pelear esto es Baron para Izuru Gaming a ver a menos que Gank se meta muy bien Necasten para aguantar no excelente Necasten para aguantar la definitiva para sacarlo también de posición a Gank para decirle que hoy no tiene la prisión glacial atención porque Necasten desiste del combate viene ah no el filo de vanguardia puede ser un game changin ahí está mirá salta por uno salta por otro salta por otro atención contra Istana quiere buscar el doble asesinato pero no lo consigue ahí está se lleva rápidamente al tirador es 3 por 0 es 3 por 1 porque se van rápidamente a Necasten puede ser el cuadra ahí está asesinato triple para él cuádruple asesinato para el equipo de Isurus ahora tienen que abrir el mapa sí o sí tienen que ir a buscar los inhibidores tremenda jugada por parte de Scrappy tremendo la definitiva fue ese filo agarrando a todos realmente todos los rivales Noctum Gaming muy pero muy buena jugada por parte de la herida fundamental para que Isurus Gaming pueda salir victorioso ese combate 3 asesinatos nuevamente para Kim otro asesinato triple para él y así van a ir a buscar la torre van a ir a buscar ese inhibidor más que eso no van a por ayudarse porque ya está reviviendo Noctum Gaming pero que más querés después esa tremenda pelea sacar torre sin inhibidor volver a base después sí con toda la ventaja que acabás de sacar tratar de cerrar el juego y que la dieron vuelta gracias Scrappy porque estaba mal posicionado y ojo que Ncastle habilitó muy bien el varón pero fíjate hasta ahí va todo en ventaja para Noctum Gaming hasta acá esta definitiva le marcó el ritmo a todo el equipo de los lobos que le dijo sabes que están todos encerrados ahora sí fiesta de parte de Tristana así es realmente ahí Kimmy que aprovechó muy bien estaban todos bajo de vida muchos asesinatos el único que va a lograr escaparse entonces de ahí es Naf de esa jugada porque fíjate Kimmy lo que pega y ahí Snacker que vuelve como diciendo bueno acá ya no hay nada para hacer aceptó su destino terminaba muriendo entonces la Sibir en esa jugada y ahora Kimmy agarrate porque lo que ya estaba pegando eso era Tristana ahora acá le va a pegar más es que la verdad que Naf está complicadísimo para aguantar yo creo que es que han vendido la partida de una manera Nocturne Gaming impresionante hoy Zuros Gaming aprendió de cómo Scrappy se fue outfarmeado había outplayado de parte de Nocturne Gaming y le ofrecieron lo mismo y cayó en su trampa hicieron la misma jugada así que Nocturne Gaming le había hecho frente a Zuros en esa jornada 1 en el primer partido va segundo partido de ese día pero el primer enfrentamiento de ambos realmente fue una muy buena partida ese día Nocturne Gaming realmente vimos un Godby prendidísimo que incluso en esta partida que Nocturne Gaming le está pasando mal Godby por lo menos es el que más daño está metiendo es el que más está tratando de poner al frente a su equipo el problema está muy por detrás es que la verdad Godzar ahora cómo parás a Tristana porque ahora sí Tristana viene con un marcador de 7-1 pasó de no tener ningún asesinato a de repente ser uno de los protagonistas dentro de Isurus Gaming a raíz de que nadie le está aguantando los golpes fíjate ya tiene Fajín ya tiene Cañón de Fuego Rápido Static Filo del Infinito Sivir que tenía una itemización más o menos acorde al partido fíjate le sigue sacando ventaja en últimos golpes pero se quedó atrás en itemización cómo alcanzás a la Tristana ahora no podés hacer absolutamente nada la bomba viene el varón también viene Tristana presionando se van a caer las estructuras del equipo de Nocturse Gaming es complicadísimo y forzó la definitiva es que la forzó simplemente para asustar porque realmente Nocturse Gaming no estaba en posición de buscar la iniciación y fíjate Kimi peleando es una posición muy cómoda en contra del eliminador metiendo buen daño termina cayendo el segundo y el problema que tiene Nocturse Gaming es que antes tenías que lidiar solamente con Erelia que estaba muy feo el problema es que ahora tenías que lidiar con Erelia y con Kimi problemón para ellos y guarda para acá es que inclusive hasta Lissandra con 11 asistencias te pega ya lo vimos que el sendero glacial y el anillo de escarcha lo que estallaba a Snaker así que atención con esto porque se viene la presión glacial viene Gam también a la vanguardia está aturdido oh no que bien pero que buen foco que metieron menos mal que casi casi desiste cuidado con la caja la caja presente en la grita del invocador porque importa es que rápida la vanguardia se quedan con el funglo también esto se termina acá mi querido Godzar claro que está pegando Kimi asesino doble de parte de Erelia va también el doble de parte de Lissandra mi querido Godzar hasta acá llegamos entonces porque Isurus Gaming consigue una victoria aplastante contra unos Nocturns que no se supieron encontrar en todo el encuentro así que sin más mientras el nexo se hace triza Godzar es GG para Isurus Gaming entonces tremenda victoria tremendo partido que acaba de jugar el equipo de Isurus realmente es un Isurus bueno Isurus renovado muy pero muy distinto al que estábamos viendo en la fase de ida porque incluso esas partidas que ganaron ahí van en manos de Zurito fueron bastante estrabadas muy sucias después la semana pasada en la jornada 7 recibieron una paliza realmente y hoy vemos un Isurus nuevo si la verdad que Isurus Gaming encontró por lo menos que si usa bien sus recursos si apuestan un Scrappy que juegue con soltura si encuentran un Zurdito que esté bien que tiene el efecto Kartana si el Fungla va bien siempre gana la verdad que hoy para mí más que un mérito de Isurus Gaming que ahora el mérito fue aprovechar lo que consiguieron eso si se lo doy yo creo que fue negligencia de Nocturus Gaming cederle tanta ventaja primero con Nav primero contra el Skarner habilitándole todos los guns que podía y esa primera sangre en el carril superior que se fue soleado Nav y que después se lo celebraron dos veces más si es que aparte terminaba de morir teletransportación para ver rápido en línea y ya estaba Isurvito esperándolo para matarlo apenas llegaba entonces ahí ya lo dejaron completamente denegado después hablamos lo mismo de un Godby que se adelantaba además iba a revisar un Bush en el que tenía un Sentinela de control y después va a revisar el que no tiene visión y lo estaban esperando ahí pero empezamos entonces a ver un poco las repeticiones de lo que estamos hablando y de cómo se fue desarrollando este encuentro vamos a ver acá lo de la primera sangre el uno contra uno que bien decías vos entre Scrap y Nav bueno esto fue propuesta de Nav que sale al combate con sus fantasmas el tema es que de repente se acuerda que de un Dash directamente me los va cancelando sale rápidamente por la reposición porque él sale de la jaula entonces le habilita también a moverse más a Scrapy y Scrapy cuando lo ve ahí ya ese destello tenía que ser antes ya cuando estabas en mitad de vida tenías que destellar con Yorick y aprovecharte de la torre y los súbitos que estaban en ventaja porque después sabés que el intercambio igual te lo va a Irelia el justicio el destello estando un básico acá vamos a ver entonces como Zurdito se va a robar este dragón de manera torpe por parte de Nocturus realmente porque acá lo van a terminar cediendo fíjate entra y todos lo dejan de pegar era simplemente poner el focus y van todos en contra el dragón lo sacaban antes que Zurdito siquiera tuviese chance de acercarse ceden el dragón ceden la vida de su jungla y siguen cediendo espacios a favor de Isurus Gaming y esto era lo que hablábamos en un Nocturus muy duditativo que realmente hizo errores hablamos de un equipo que se equivoca sí pero Isurus como casi no se equivocó no tuvo oportunidad de responder y de recuperarse en la partida tampoco es que ahí en el dragón si Zuri llegaba un básico más y no llegaba Zurdito directamente y Fenia se posicionó un poquito para abajo era la presión directamente del posicionamiento y si es que quería era un básico al dragón y la cuchilla a Boomerang para abajo o sea tenía que soñar el Skarner sí o sí entró con Depredador caminando impresionante vamos a ver entonces con más repeticiones para ver qué sucedió en Isurus Gaming contra Nocturus para tratar de entender por qué la victoria de los tiburones fue tan aplastante ya que vemos estaban los dos equipos jugando los mismos los dos esperando si podían conseguir un pick up no había visión ninguno de los dos del otro pero se imaginaba Isurus Gaming entonces que podría llegar a estar por ahí fíjate en el momento que ven a Fenia dicen acá tenemos a Bien le prende el Depredador querían ir a buscar a Fenia y de repente aparece un gank salvaje por ahí entonces lo agarran con todo el control de masas que había fíjate estaba la linterna pero ni soñando iba a poder agarrarla van a retroceder hacia el varón ¿había visión? no, no había visión vamos a ver entonces acá sabían que estaban ahí pero ya no tenían visión de cuánta vida tenía el varón Nekasten que va a ser el encargado de soñar Snacker y Naft que estaban rotando pero en Naft fíjate mismo nivel que el carrer inferior no se te puede dar que tu carrerero superior esté tan por detrás acá en el Kasten va a tratar de soñar cae mucho daño rápido sobre él Godby bajo de vida y acá es lo que hablábamos un poco también ¿no? Snacker pegando completamente libre fíjate Scrappy tiene que destellar hacia atrás para salir y es acá cuando se dan vueltas ¿no? Kimmy dice esta jugada ya es nuestra acompaña a cada vestible Anaf lo dejan y fíjate el crítico para terminar de sentenciar a Godby es definitivo definitivo el básico ahí que impresionante asesinato triple para una Tristana que ha logrado encontrarse luego del juego medio y recordemos que tanto el carril central como el carril inferior del equipo de Isolo Kimmy no había sacado asesinatos estaban en Serapio en el carril inferior entonces Gank intenta defender el inhibidor comienza el combate fíjate la tumba congelante que abre la teamfight para cancelar a Vladimir del encuentro no puede volver ahí a la pelea y directamente Kimmy ganando ventaja ahora salta con el salto cohete se va a la caja y ahí directamente está el partido porque salta y resalta y te pega y salta y resalta y te pega que puedes hacer contra una Tristana así y el sermeno también Scrapino soñando por detrás realmente no tenían forma de controlar a Irelia no tenían forma de controlar a nadie hasta el turno de Noctus Gaming ya estaba entregado en la partida y me gusta en Isurus Gaming que salga a proponer más que salga del Isurus que veíamos antes un poco más limitativo que sean ellos los que quieran proponer los que salgan a buscar la partida y que no jueguen a responder que sean pasivos me gusta este Isurus y espero que sigan por este camino porque si siguen así claramente van a estar entre los mejores la verdad que tienen potencia para la mitad de tabla pero esto fue todo por lo menos porque Bring It On se queda con la primera partida y aquí Isurus Gaming se queda con la segunda a continuación tenemos también Krim contra Feint y Coliseo contra Undead otra vez serán los colistas los que logren tener la ventaja hoy decíamos por lo menos en el este o este que Undead tenía que ganar y Isurus ya cumplió y Isurus ya cumplió Undead bueno también necesita seguir sumando puntos porque ahora quedó solo en la parte más baja después de esta victoria de Isurus y Isurus que pasa a estar 3-5 2-5 en el fondo Undead veremos si puede recuperarse y si puede reencontrarse con la victoria así que sin más mi nombre es Ombira Godzar estos fueron los primeros dos partidos en la Liga Master Fivertel con el hashtag para opinar quédense ahí porque volvemos con Krim contra Feint para ver qué pasa en esta tabla